No te esfuerces por buscar alguna excusa, se piden que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía ya guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya luce, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber